En lo personal, contento de repetir un año más en la institución. Creo que junto con Ramiro somos los únicos dos que quedamos de la temporada pasada y bueno, estamos acá a la orden de Sebastián para tratar de ir en busca de un objetivo pero sin perder de vista lo que es a lo largo de enfrentar a todo el torneo que son varios partidos, entonces trazar por ahí un objetivo un poco más corto para después encontrar una cara en los play-offs ya en otra etapa del torneo. Como decía antes, contento. Creo que hemos formado un buen grupo humano que para mi entender de los años que vengo jugando siempre es algo trascendental para ir en busca de logros deportivos. Creo que formar un buen grupo fuera de la cancha está lo más importante que dentro de la cancha, entonces creo que también el haber empezado a iniciar un entrenamiento quizás un poco antes de los demás equipos nos sirvió mucho para conocernos humanamente, también como jugadores ya que la mayoría nos estamos conociendo o ya nos conocemos pero creo que fue un buen inicio el que tuvimos en la pretemporada como para poder desenvolvernos como personas y conocernos como jugadores también.